Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al tempo a que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miro y rebotan, rebotan, rebotan Let's go Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor Qué calor Qué calor Y acá, en la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Por favor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, para la muñeca, por favor